Solo quería hacerte saber que quizás no es la mejor forma, pero que de la misma forma que yo respete tu primer adiós, espero que tú también respetes que esta vez soy yo el que quiero irme y que solo espero que puedas reconocer y encontrarte algún día contigo misma y que reconozca una sola cosa, que yo soy el único que te ama. Adiós. Adiós, me fui, lejos de ti, ya dejo que lloré, pero llegué, solo quise antes de marchar decirte que algún día volveré a amar, y si hasta ese día he de llorar, sabrás de mí que lo puedo asegurar, y si algún día las cosas han amado, y no se ha ido a su pueblo donde llorar, podrás llamar. Adiós. Quizás querrás que regrese y será tarde ya. Será tarde ya. Quizás querrás que regrese y será tarde ya. Será tarde ya. Adiós, me fui, lejos de ti, ya dejo que lloré, pero llegué y me fui. Adiós, me fui, lejos de ti, ya dejo que lloré, pero llegué, solo quise antes de marchar decirte que algún día volveré a amar, y si hasta ese día he de llorar, no sabrás de mí que lo puedo asegurar, y si algún día las cosas andan mal, y necesitas un hombro donde llorar, podrás llamar. Quizás querrás que regrese y será tarde ya. 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 Y que no cuente con quién comparte Para seguir luchando Pero van a estar en la tuya y mía Ya no le puedo decir más que sí Seguiré viendo mi música en tu vida Vaya El tiempo pasó como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció sin razón Baby, quisiera volver a aquel tiempo otra vez Y poderte detener, pues ya no puedo Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Baby Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por si Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué Por qué Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor, no sé que vaya a ser contigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Dime si algún día chica yo te fallé Conocí mis errores pero jamás te fui infiel Nunca me atreví a abandonarte sin pensar En las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar Tus besos, sus narices, tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo enamorarme Aseguraré que ya sea tu misma forma de amar Créeme pues mi alma te habla y no te miente Mis ojos acostumbraron para ti solamente Y hoy lloran porque tu presencia se disolvió Entre el odio, el rencor y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz Quisiera volver la muerte, volver a quererse, volver a tenerse cerca de mí Mis ojos lloran por ti Lloran por ti Quisiera encontrar caminando en la ciudad Porque me he tirado donde tú estás Baby, deseo saber cómo tu vida ahora sin mí Y saber si en verdad el amor en ti existe Quisiera volver la muerte, volver a quererse, volver a tenerse cerca de mí Mis ojos lloran por ti Siento en el alma un vacío tan grande Pues tú no te das cuenta de todos los grandes que arruinaste De las olas del mar Como vienen y van y por cada ola que pasaron una lágrima más Miro hacia el cielo para ver si encuentro la luz Yo me ilumine el camino hasta donde estés tú Y poderte pasar como si fuera la primera vez Nafragaré tu corazón como un triste pez que te ama Se quiere por ti, se enloquece, pero que lástima que las cosas no saben como uno quiere hacerse Pero se quedan los momentos en mi mente para siempre Cultura mis sentimientos, pues ya no puedo verte Mi corazón se extraña y no lo puedo controlar Pues contigo fue con quien aprendí yo a amar Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Sin tu amor, no sé que vaya a ser conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Que quizá fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mi motivo que entre razón Quizá te habrá el oído como ya el no O que mi hija es del juego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra A que tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale, que me conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Que quizá fue la noche la que te traicionó Fue perfume de mi piel lo que te cautivó Que ella no tiene cosa pa' tu traición Que tuviste mi motivo que entre razón Quizá te habrá el oído como ya el no O que mi hija es del juego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón tío Quiero decir el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Ay que tú vuelvas a coger Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra Otra, otra Otra, otra, otra Pero mira que mala, mala, su cinturita me mata, mata, con su flu me arrebata, ella la que va a ser que yo gaste la paca En el VIP, lobo también en el sí, mujeres al lado de mí, después de aquí pa' mi penthouse suite Ven que nos vamos en el pool, puedo decir que estás lo, 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 sorry, dame lo, 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 sorry, dame lo, lo, lo Pero mami que buena tú estás, como se ve ese pum 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 pum, como yo te quisiera tocar Abole el soquichuma pum 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 pum, pero mami que buena tú estás, como se ve ese pum 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 pum, como yo te quisiera tocar Abole el soquichuma pum pum pum, oye yo lo, lo quiero que tú quieras tocar, yo te voy a dar con yo, oh, 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 oh En el VIP no puedo sentar, porque hay billeta, mire que yo lo pago, oh, oh, oh Déjame preguntarte, ¿por qué tú estás tan buena? Y estás con ese tipo que no suena, porque estoy al cortarme la vena, morena Tus amigas dicen que doy pewa, date un retoque y pasa por el bloque en su foco, hay que lo cojas suave y no se aloques Mami quiero tu boque, ando con foto y con la funda, en eso no te equivocas Cerveza, romo y wiki, hay que botar los condones chippy, es por la pepa que sale la pipi, agarrate de mí, misisipi Tú estás buena y te quiero comer, mami, doy a su merce, ella me invitó a hacerse, tú eres plus, eres fresh Hello mami, qué buena tú estás, como se ve ese pum 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 pum, como yo te quisiera tocar Abole el soquichuma pum 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 pum, hello mami, qué buena tú estás, como se ve ese pum 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 Oye, yo te quisiera tocar, abole el soquichuma pum 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 Oye, yo soy, dime qué lo que es, tú quieres por el tren, yo te voy a dar a contar, oh, 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 oh Me fui, hay que ir, no vamos a entender, porque hay billete, pide que yo lo pago, oh, oh, baby Qué buena tú estás, tú estás pa' matar, si no mangas conmigo es que tú estás tozada Ven pa' mi coro que la vaina tapa, un ponte en la cama, te llevo la boca Pero diablo mami, ese marrano, pa' mí que a usted la hicieron con la mano, echa pa' acá Y vamos a sentarnos, pa' presentarte a mi amigo el enano Yo soy la playa, punto de vaina, con malli, con bragado y miles de cuero en la cabaña Móntate al Lamborghini, con la mini, sin bikini, chulao, no sé, oye, boli, llego a llego, tu boli Hola, ¿cómo tú estás? Todos sabemos lo buena que tú estás, todos queremos llevarte a costar Pero yo voy a tratar de entrate a patar, de entrate a nalga, con tu placa, con tu placa Con la mano a fiesta, cachafla, cachafla, yo le doy par de manoplazo, le quito el lazo Y me la chuleo delante de tu el mundazo Que lo mami, que buena tú estás, cómo se ve ese pum 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 pum, como yo te quisiera tocar Abole el sitio y suba pum 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 pum, que lo mami, que buena tú estás, cómo se ve ese pum 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 pum, como yo te quisiera tocar Abole el sitio y suba pum 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 pum, hoy me show y dime qué es lo que tú quieres por el tren Yo te voy a dar con top, oh, 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 en el VIP nos vamos a entender Porque hay billetes, mira que yo lo pago, oh, 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 oh La música del futuro, como son. Un palito ahí planchao, ¿por qué nos vamos a darlo? A champerla. Pulito maraña, de mala maña, tira tu hazaña, ochenta trucos y mil altimaña, 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 y como un trago de caña y con hermano, a cualquiera el día le empaña, a los buchotes araña como piraña, chamaquito que se aduce con julito se daña, le gusta la mataera, los azaltos y la cizaña, nadie tira en medio un tipo de sacadaña, ni los estatales, ni arrestos especiales y federales, le encuentran causas en los tribunales, porque ya todo el mundo conoce todos sus males, no hay evidencia ni chota que los señales, el barrio le teme, porque el tipo es un bravo, y tiene al diablo agarrado por el rabo, no trabaja, siempre así calado, hasta el cabo, y se arranca la catua casi que uno le da a los chavos, los otros días le afullaron un octavo, y a la semana el tipo fue a cobrar los chavos, uno lo sacó la nueva y lo rajó con el cabo, y el tipo corría más que en el maratón del pavo. En la punieta, esto es un asalto, ya vete el carro, tartero, el dinero y las prendas, y no me mire si no quiere que te tire, que me pilles de red y para la próxima que venga. Los licuestos, balajas de H, y en la tienda, que se pega junto y donde quiera que se venda, mira si el tipo es malo y le gusta la jodienda, que le quito el cuartol hasta los chavos lo ofrenda, arrancó pa' los neyores, pa' la casa de su guía, a ver si se fría los problemas que tenía, allá con los tigueratos hizo un par de fechorías, y en los altos de Manhattan la gente lo conoció, en la cuarenta y dos hasta Brooklyn en el tranvía, con el que cogía mi hermanito se jodía, se fue pa' la isla, fichado por la policía, y cuando vino, viro más malo todavía, en el barrio se decía, y creía que iba a meter la cabra, 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 cabra. Como el cabra, como antes lo hacía, llamar lo mismo, ya pasaron esos días, no confundan la humildad con la cobardía. Con qué trapo, p' que quito el mundo guapo, ahora matan por matar lima si tú eres un sapo. Con qué trapo, p' que quito el mundo guapo, ahora matan por matar lima si tú eres un sapo. mismo prise a laube cabrón David El equipo del octavo era dueño del callejón Tenía el caserío caminando por la orilla Y los secuaces tenían babilla Y ya tenía como a quince las costillas ¿Qué tú crees que le pase a Julito si el hombre lo pilla? Ey, Julito Maraña, ¿te acuerdas de mi cabrón? Pajo, que encarado tú eres Me partiste el melón por el octavo Mira, que tú le sacas eso, loco, mira, canto bobo, chaca Julio, Julito, por favor La cárcel y los cemeterios están llenos de gente Julito, maraña, camina de derecho o alrededor Que la persona es buena y la humildad prevalece Los tiempos cambiaron, la máquina del tiempo no se detiene Uno se muere pero la vida continúa Cuéntate bien, entrega bien Y búscate el peso enrada al muerto Que aquí no te pase lo mismo, ¿sabes? El equipo del octavo, el corporado, vamos pa' el infierno Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Y cuidado si sospechan los vecinos Y cuidado si sospechan los Mis vecinos, mis vecinos, mis vecinos, mis vecinos, mis vecinos, mis vecinos Los seres que jamás hemos querido Los dos vacían con bendito capril Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnudate al paso, mi reina, y solo ámame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si no somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio, solo ámame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Y cuidado si sospechan los vecinos Y cuidado si sospechan los vecinos Y que traviesos sos Y que bien se sienten Y que bien se sienten Y que bien se sienten No, 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 no I'm a bad boy Desnudate al paso, mi reina, y solo ámame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio, solo ámame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Y cuidado si sospechan los vecinos Y cuidado si sospechan los vecinos Y cuidado con tu marido Y cuidado si sospechan los vecinos Que nos perdonen nuestro divino señor Si cometemos un delito Y cuidado si sospechan los vecinos Cargo es por tentación Y ya no somos distintos K.O.B. You know. I'm glad. Hey, where you at? I'm with the moon. Ay no, ay no, que estoy atrapada en tráfico, estoy en par de horas, ok? Bye. Ok, amor, cuídate. We are boys, we are boys, keep it on the low. I can't tell you so good, no let it go. So nasty. I can't tell you so good, no let it go. I can't tell you so good, no let it go. I can't tell you so good. Keep the negative. I can't tell you so good, no let it go. I can't tell you so good, no let it go. Here you go.